quieres aprender a conectar un foco con su apagador además de conectar un contacto te lo explicaremos cursos de instalaciones eléctricas capítulo 145 qué vamos a ver en este vídeo materiales a utilizar herramientas a ocupar cuánto se cobra por este trabajo y el diagrama de conexión del apagador con su contacto cuáles son los materiales que vamos a utilizar para conectar un apagador con un contacto primeramente necesitaremos un apagador sencillo un contacto polarizado placa de dos ventanas donde vamos a colocar el apagador y el contacto chalupa se le llama a la caja donde va el apagador y el contacto caja de tres cuartos con tapa es donde va colocado el foco y los cables de conexiones un interruptor termomagnético de 20 amperes vamos a ver qué cables vamos a utilizar cable blanco que es el neutro el calibre es del número 12 cable negro que lo utilizamos para la fase calibre número 12 para el conductor de puesta a tierra ocupamos el cable de color verde también el calibre es del número 12 cable rojo que es el retorno la distancia del foco al apagador calibre número 14 cinta de aislar para proteger a los conductores ahora cuáles son las herramientas para colocar un apagador y un contacto lo veremos a continuación pinzas de electricista de 8 pulgadas de largo desarmador de 3 16 avos de ancho por 4 pulgadas de largo en este caso serían dos salidas con ranurado y cableado porque es un apagador y es un contacto se multiplican dos por 300 y se cobrarían 600 pesos ahora vamos a explicar el diagrama de cómo se hacen las conexiones la fase que viene del interruptor cable negro se conecta al apagador y pasa y se conecta al contacto en la entrada o ranura corta el neutro que es de color blanco se conecta al foco y luego se conecta a la ranura larga del contacto el conductor de puesta a tierra que es de color verde se conecta a la ranura media redonda tiene un símbolo como de un pino va hacia el contacto el retorno va del foco hacia al apagador cable rojo vamos a comprobar la práctica prendemos el apagador y enciende el foco lo apagamos enciende el foco apaga el foco ahora con este probador foco vamos a comprobar que funciona el contacto efectivamente vean cómo quedó qué tal te pareció la práctica te esperamos en los siguientes vídeos tenemos una serie de vídeos donde te enseñaremos desde cómo instalar una cometida monofásica hasta el último apagador y contacto de la instalación eléctrica de tu casa te invitamos a que los veas cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos